Muy buenas tardes queridos televidentes, quiero comentarles que el equipo de S&K Televisión nos encontramos aquí en la ciudad de Pasto haciendo el cubrimiento del noveno encuentro internacional de sabores gastrodiversa, aquí donde se mezcla la diversidad del Pacífico y los sabores de los Andes. Una exquisitez donde están chefs, cocineros, restaurantes nacionales, regionales e internacionales. Esta es la nota. Gastrodiversa, una celebración única de la gastronomía local y su evolución. En esta novena versión se contará con la experiencia en vivo donde aprenderemos de grandes expertos en talleres conversatorios y competencias que destacan la tradición y la innovación culinaria. Estamos trabajando aquí en lo que es gastrodiversa con este stand, tenemos lo que vienen siendo hamburguesas, perros, viene comida rápida pero con bastante calidad. Nosotros trabajamos con pan fresco, utilizamos carne artesanal que la preparamos nosotros acá, salsas todas las hacemos nosotros, son súper naturales, no hay nada químico, nada ultraprocesado, todo es netamente natural y con sabores locales, tradicionales y con muchísimo sabor. Descubre las delicias de la pastelería creativa, el mejor café del mundo y bebidas probióticas que sanan el cuerpo y el alma. En Abijajone, al ser una miel cruda, orgánica, que su único proceso que tiene es un filtrado, es una miel que conserva todas sus propiedades, antioxidantes, desinflamatorias. No retiramos ningún subproducto, ni polen ni propóleo, razón por la cual los beneficios de estos subproductos los van a poder encontrar en el producto. Mi nombre es Fernando Paso, soy el fundador de Colombian Drill, es una destilería independiente que está ubicada en Ipiales, Nariño. Somos los productores de whisky artesanal, fabricado el 85% de maíz capio nariñense y el 15% de trigo. Tenemos, al igual que el whisky, tenemos ginebra y otros productos de bebidas alcohólicas que estamos prestos aquí en Gastrodiversa para que la gente venga a degustarlos y se anime a probar las cosas excelentes que ofrece esta feria cada año, brindada por ACOPI. Desde la cocina, con ingredientes locales hasta la influencia del maíz en Nariño, exploraremos sabores auténticos y creativos. Hola, mi nombre es Camilo Rosero Delgado, soy chef propietario del restaurante Gran Estación y de Bárbaro Burgues & Bores. Somos cocineros tradicionales, llevamos 14 años de experiencia en el mercado y hoy estamos acompañando a ACOPI en esta gran feria, que es la feria gastronómica más grande que tiene el departamento, Gastrodiversa, a quienes quiero dar un agradecimiento especial. Y estuvimos haciendo un taller en vivo, una preparación de una cuanesca, porque nuestro tema principal es la esencia de la familia en la tradición. La tradición de la familia demostrada en los platos de Gran Estación. Entonces, quise preparar un plato que viene de generación en generación, desde mi bisabuela, pasando por mi abuela, mi madre, y ahora tengo yo el gusto y el placer de presentarles a ustedes la cuanesca. Es un plato que entró desde el Ecuador y es un plato que reúne a la familia, es un plato que se prepara en Semana Santa, y es un plato que finalmente lo que hace es lo que queremos desde Gran Estación, reunir a la familia en torno a la tradición culinaria. Entonces, bienvenidos a Gastrodiversa, muchas gracias por todo y nos esperamos. Televidentes, pues esta es la información, yo sé que ustedes en sus casas seguramente se están degustando esta nota de este encuentro gastronómico en su novena versión. Nosotros estaremos muy pendientes a toda la información y claramente compartiendo esta información también en nuestras redes sociales, Facebook, TikTok e Instagram. Sigan ustedes conectados en estudio. ¡Gracias! ¡Gracias!